Música 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 Oh, 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 oh. ¿A la otra se lo habla abajo? Sí, porque. Oh, sí, es igual al mío. ¿Cómo lo traes, güey? ¿Abajo del asiento? Cítala, bajo la bolsa. No, yo no traigo aquí la Oh, sí, sí, es igual a lo mismo Otro es el epicenter Es el romandero de México ¿Tres cables delgadones, no traes el grueso? No, no traes el grueso Lo que le digo a este güey El kit me costó 100 baros Y lo agarré barato De la misma marca No, no traes el grueso No, no traes el grueso No, no traes el grueso Sí, cuando ya llegan los rojos es cuando estás saliendo el pinche por cazón, pero me prometo No, no traes el grueso No, no traes el grueso No, no traes el grueso ¿Se te apaga el bajo? ¿Se te apaga el bajo? Toda la música No, no traes el grueso Y se apaga y de repente le bajas Le bajas hasta abajo de 40 No, yo voy a querer el cable más grueso Absorbe Absorbe Oh, sí, sí, sí El cable güey Cambia el pinche cable Eso sí ¿Sí?